El día de hoy se reportó el sensible fallecimiento del actor y conductor Javier Yepez quien dio vida al personaje de Mamá Mela. Según la información difundida, todo sucedió la noche del martes, sin que se detallara cuáles fueron las causas ni dónde ocurrió. Diversos actores, principalmente del programa Farándula 40, se sumaron a las condolencias por el actor como Pilar Bolivar y Carlos Rangel Lamaniguis, quien escribió en sus redes sociales, lamentando mucho por supuesto esta pérdida. Siempre, sin mostrar indicio alguno de enfermedad, por lo que su fallecimiento les habría sorprendido mucho. Solamente resaltaron que tenía malestares e propios de la edad. Carlos Rangel explicó, tenía malestares propios de la edad, iba a cumplir 73 y no me equivoco. Tenía achaques pero estaba entero y bien. Tanto fue así que hicimos el programa juntos el sábado pasado y nunca vas a pensar que es la última vez que vamos a compartir el foro de televisión. Por su parte, Pilar Bolivar destacó que eran muy buenos amigos y que, aunque su personaje de Mamá Mela era conflictivo con ella, fue una persona entrañable y muy importante en su vida. Así se despidió su compañera, era un gran actor, un gran caracterizador y mi experiencia más genial con él era la generosidad que él tenía al estar compartiendo el sketch, la escena. Como persona éramos entrañables amigos. De acuerdo con el Universal, el próximo sábado en Farándula 40, los compañeros de Javier lo recordarán con un homenaje por su muerte. Con información del Universal y Mundo Hispánico Fotos de Twitter, arroba barra baja maniguis. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!